Música En unos 30 segundos, las criaturas más feroces y peligrosas del universo te miran de negro el horizonte. Sé que no eres el tipo de soldado al que gusta ser considerado como importante o valioso, pero aquí, quien toma las decisiones soy yo. Mi piloto y tú sois los marines más valiosos que tenemos, así que largaos de aquí. ¡Largo! 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 ¡Me he cargado a otro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! 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 ¡M***! ¡M***! ¡Paraque conmigo en posición! Zodáode ¡ somewhere! ¡Vamos! 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 Tamp Sed ¡Escaneras! ¡Escaneras, papá! ¡Atentos, atacan operaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva Rita a la nave! ¿Aún está en operaciones? ¿Disculpe, señor? La envié con Higgs en un blindado lejos de la colonia. ¿Qué ha hecho, Clay? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 ¡Quiero esa nave en el aire! Zulaco 1, necesito un minuto para los preparativos de vuelo. ¡Ya salió la nave! ¡Allá voy, Raiders! ¡Ahora! ¡Jejeige! ¡rukturete! ¡Estásbierta! ¡Incétaitas asil Fir Cancer! ¡Ahora! No Daumen... ¡Gracias! ¡Iuro! ¡ centimetaje! ¡No! ¡Ahora! Curso de frente! ¡Incisons! 10 segundos más caballeros A1, necesito un minuto para los preparativos de vuelo, que alguien desconecte el suministro de combustible Wither, ya has oído a la dama ¡Allá voy, Raider! ¡Allá voy, Raider! Aquí, Raider 6-5, todos los sistemas operativos, tapaos perfectos Aquí, Raider 6-5, todos los sistemas operativos, tapaos perfectos Aquí, Raider 6-5, todos los sistemas operativos, tapaos perfectos ¡Santa, Raider 6-5! ¡Santa, Raider 6-5, no aceito un minuto para el para el auto visual con enemigos! ¡Pido permiso para atacar y enseñarles que no vaya a la piloto! ¡Cambio! Así que encajas en el perfil de cabrón insubordinado. No especificó en qué dirección conducir, señor. ¿Y cómo es que estás vivo si no te importa que pregunte? ¿Qué pasó en Fury 161? Bueno, creo que puedo ir al grano. Partimos de LV-426 y envié la llamada de auxilio a la que acudisteis vosotros antes de meternos en los criotubos. ¿Nos rescatarían? ¿Moriríamos? A saber. Cerca de Fury la nave despertó al marine de mayor rango. Yo. La alarma había saltado porque los mercenarios de Michael Wayland habían abordado la nave. ¿Entonces quién ocupaba tu criotubo? No. Esa es otra historia. Solo me importa una cosa. Acabar con esa gente, sea como sea. ¡Manos a la obra! Le escuchamos, señor. Todos los aquí reunidos somos marines. Cada día doy gracias a Dios por estar en este cuerpo. Y no permitiré que Wayland Yutani juegue con eso. Pero hay un problema. No tenemos ninguna nave supralumínica que nos saque a todos de este planeta. Pero ellos sí. ¿Cuánto tiempo hasta que despegue la última? Esta noche. Están recogiendo para no volver. Si no vamos en esa nave, nunca nos iremos. Es nuestra única oportunidad. Tengo a 63 marines conmigo. Vamos a apoderarnos de esas instalaciones. Y luego tomaremos esa nave. Nos llevaremos todo lo que nos pueda servir para hundir en la miseria a Michael Wayland por todo lo que nos han hecho pasar. Levantad hasta el final y... Hasta el fin, capitán. ¡Por los marines caídos!